a continuación vamos a crear una cuenta en blogger para iniciar dedicamos la dirección a nuestro navegador de internet www.blogger.com esto nos lleva a la ventana inicial de blogger en donde tendremos dos maneras de acceder primero, la primera opción a la izquierda, crear un blog con el botón comenzar o la segunda opción a través de nuestra cuenta de Google que ya tenemos creada esta opción más sencilla es a través de la cuenta de correo de Gmail la cual en una pared de correo electrónico digitamos la dirección de la cuenta y digitamos la contraseña que tenemos para nuestro correo de Gmail a continuación, clic en el botón de inicio de sesión a continuación aparece la primera ventana en la cual vamos a redijar el registro en blogger para ello lo haremos con nuestra dirección de correo electrónico de Gmail para este caso usuario-nuevo-6-arroda-gmail.com o dado el caso podremos utilizar una cuenta diferente dando clic en el mensaje aparecerá nuestra información como es nombre y apellido y en la siguiente casilla ingresaremos el nombre que vamos a utilizar para firmar nuestras entradas en los blogs este nombre va a gusto del usuario para seguir seleccionamos el texto eligiendo una de las opciones de la casilla y por último debemos marcar la casilla de verificación para aceptar las condiciones del servicio con blogger aceptando marcando la casilla indicamos que se han leído y se han comprendido las condiciones del servicio para continuar clic en el botón de continuar de esta manera ya está creado nuestro perfil en blogger podemos conectarlo a nuestro perfil de Google Maps para nuestro caso simplemente utilizaremos la cuenta con blogger sin hacerle conexión con Google Maps dando botón en no gracias y de esta manera tendremos las opciones para crear un nuevo blog para añadir contenido a los blogs de los blogs que nos encontremos y en la esquina superior derecha veremos la información del usuario en blogger en el cual aparece el nick que hemos ingresado para identificarnos en blogger el correo electrónico con el que nos hemos conectado podremos ver el perfil de blogger la configuración de la cuenta o el botón de salida segura hacemos clic en el botón de salida y de este modo habremos salido correctamente de nuestra cuenta en caso de no tener cuenta con Gmail podremos ir al botón comenzar en la parte izquierda de la ventana le damos clic y para esto nos aparecerá la ventana de registro en la cual nos pide obligatoriamente crear una cuenta con Google ya que a través de ella se va a acceder al perfil de Google siguiendo cualquiera de estos dos pasos podremos crear el perfil en blogger ya sea creando una cuenta en Google para después ingresar la cuenta que ya hemos creado o a través de la cuenta de Gmail ya creada con anterioridad simplemente ingresando el correo y la contraseña para iniciar sesiones se puede aplicar que ya que es ya es que se puede aplicar la cuenta